Buenos días, familia Rosario y demás. Más apellido afine a lo que es la herencia de los Rosarios. Hoy es miércoles 16 de octubre del 2024. Mi nombre es Juan Rosario, vocero del Frente Nacional Rosario Frenar. Voy a hacer un corto audio motivado a un audio que escuché del señor Manny de Hawái. Más bien dirigido a la familia, pero sin dejar de mencionar que me motivó el audio que Manny de Hawái emitió en el día de ayer. Quisiera decirle directamente en lo personal, aunque también estoy hablando de frenar, que en lo personal yo no tengo nada que perdonarle a Manny, porque Manny a mí no me ha hecho nada. ¿Cómo yo salgo a cobrarle a una persona que ni le he prestado ni me ha quitado nada? Manny y yo ni personal no conocemos. Y tal vez yo podría decir, o ustedes podrían decir, Juan Rosario, pero ese audio no fue para ti. No, no fue dirigido a mí, pero fue dirigido a cada uno de los miembros de la familia Rosario y todo lo demás, apellido involucrado. Y yo estoy respondiendo a nombre de una institución que represento y a nombre mío personal. Qué hermoso, qué bonito, qué noble. Se escuchó las palabras de Manny cuando dice que él perdona a todo el mundo en esta familia, que le pide perdón y que lo perdonen. El gesto más grande que un ser humano nacido bajo la faz de la tierra, más hermoso de un ser humano es cuando usted pide perdón. Cuando usted reconoce que en algo tal vez ha fallado y tal vez no ha sido su culpa haber fallado. Pero si usted reconoce, dice la palabra de Dios, si usted reconoce que ha fallado, si usted reconoce que yo soy su Dios y se humilla ante mí y me pide perdón, yo lo perdonaré. Dice Dios en su palabra, tal vez no tan clara como la podría decir un pastor evangélico o un conocedor más de la Biblia que yo. Y yo quiero decirle a Manny a todos los que me escuchan a través de este audio que lamentablemente entre nosotros no puede haber problema. Yo vengo hace muchos años atrás llamando a la unidad, siempre, y ahí están mis audios acumulados, archivados. He venido llamando a la unidad de la familia, que no nos estemos desfifarrando, que ninguno de nosotros somos los culpables del desorden en el cual estamos involucrados. Que aquí nadie le ha hecho daño a nadie y que nadie le ha quitado nada a nadie, que nosotros somos inocentes y hemos sido tomados como velluda para jugar en grupo. Simple y llanamente nos han utilizado, nos han usado para beneficios personales. Pero también existe lo que se llama la maldad del ser humano. Hay personas que no se benefician directamente, pero que se gozan y se disfrutan ver a otros sufriendo o haciéndole daño a otra persona. Hace unos años, en la capital de la República Dominicana, había una banda de atracadores y asesinos de chamaquitos, adolescente, 15, 16, 17 años. Cuando la policía descubrió quién eran los bandoleros, entre ellos había una jovencita que, si no me equivoco, tenía 16 años. Era la que apuñalaba a los tazistas, porque los atracos eran en contra de los tazistas en la capital. Y ella era la que se encargaba de apuñalar a los tazistas. Lo seducían y lo llevaban a una cabaña y mientras iba manejando, ella le iba dando puñalada por detrás al chofer, al tazista, hasta que lo asesinaban y lo botaban. Cuando la policía le preguntó a esa muchacha, la interrogó, por qué ella era la encargada de apuñalar a los tazistas, a los hombres, ella dijo, porque cada vez que le daban una puñalada y ellos gritaban, eso me elevaba, eso me hacía sentir algo fuerte dentro de mí y me llamaba a darle la otra y la otra y la otra, porque sus gritos y sus gemidos me elevaban, dijo la joven. Así mismo hay millones de personas afuera, que mientras usted llora, mientras usted sufre, ellos se alegran, ellos lo disfrutan. Y le voy a poner algo muy natural y que lo vamos a entender todos. Usted agarra 100 hormigas negras y la echa dentro de un pote y agarra 100 hormigas coloradas, de las bravas, como se dice, y la entra en el mismo pote donde están las 100 negras y no va a haber ningún problema. Se van a cruzar una entre otra y no va a haber problema. Ahora, si usted mueve el pote, lo mueve, lo agita, ellas comienzan a pelearse entre ellas. Ellas comienzan a desfifararse entre ellas. ¿Y saben por qué? Porque alguien afuera menió el pote. Y no hay un ejemplo más claro en esta familia, no hay un ejemplo más fácil de conocer en esta familia que este de las hormigas y el pote. Porque es lo mismo que hicieron con nosotros. Nosotros, la mayoría de las personas que nos hemos conocido a través de audio, a través de video, a través de protestas, a través de reuniones, a través de lucha, antes no nos conocíamos. Sin embargo, nos recogieron como las hormigas y nos entraron en un solo pote a todos. Los días, los guzmán, los rosario, los del rosario, los trinidad, los amparo, entre otros y otros. Nos entraron en el pote y entonces meñaron el pote, agitaron el pote desde afuera, para que nosotros nos comiéramos uno con el otro. Gracias a Dios, a la misericordia del Altísimo, no llegó a haber una desgracia entre nosotros. Pero aquí hubieron tiempos que primos con primos se desafiaban a muerte por los chas. Se desafiaban a asesinato por los chas. Se maldecían por los chas. Se decían cosas terribles que yo hasta dejé de escuchar audio, porque me estaban haciendo daño emocionalmente. Y me salí de todos los grupos. Yo estaba como en 190 grupos y me salí de todo, porque ya no podía seguir escuchando las barbaridades que por aquí se hablaban entre unos y otros. Mientras quien nos entró en el pote, se la estaba gozando. Lo estaba disfrutando. Familias, rosario y apellidos. Ningún miembro de esta familia es culpable de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos llorado, de lo que hemos luchado. Ninguno de nosotros es culpable. Ninguno. Aquí la culpa y quien debiera salir a pedir perdón a Dios y a la familia son muy pocos. Y le voy a decir que no hay que buscar culpable donde el culpable está identificado. Aquí quien nos entró en el pote y luego nos menió el pote para que nos matáramos uno con otro fue Johnny Portorreal Reyes. No fue otro. Mónica Bernard, el abogado de España, Hidalgo, Martín Hidalgo, Miguelón, entre otros. Y luego que ellos no entran en el pote y menearon el pote, le pasaron el pote a la cúpula del PLD, en la cabeza de Danilo Medina Sánchez. Aquí no hay que ponerle nombre ni apellido, ni buscar un adivino, ni un hechicero, ni un brujo para que nos diga dónde quedó la bolita. Esto tiene nombre y apellido. Johnny Portorreal y su equipito de delincuentes y después pasaron el pote a la cúpula del PLD. No hay nada más que averiguar ni nada más que buscar. Dice Manny que estemos en paz y tranquilos porque la bendición se acerca y que esto es un calma. Un karma. Bueno, yo no le creo a hombre, yo le creo a Dios. Pero Dios muchas veces utiliza la voz del hombre para darle un mensaje a aquellos incrédulos. Porque si Dios utilizó a David tartamudo, medio loco, y lo mandó a Egipto, donde el rey de Egipto, a decirle que liberara a su pueblo, porque yo pondré palabras en tu boca, ¿por qué no lo puede hacer entre uno de nosotros? Yo le creo a Dios y confío en algunos hombres. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos perdones a todos, que Dios nos liberes a todos. Que el Espíritu Santo ilumine vuestros corazones, vuestras almas y nuestro espíritu. Y que nos dé sabiduría y fuerza, salud para esperar la luz de un nuevo día, la luz de la esperanza, la luz de la paz. Bendiciones familia, ojalá que este audio pueda llegarle a tanta gente aquí que no se respetan a ellos mismos, menos respetan a los demás. Feliz día, Dios le bendiga.